¡Buenas a todos y bienvenidos un día más al Pokémon Uranium! El otro día comenzamos el juego y conseguimos la primera medalla De momento llevamos 0 bajas y tengo la intención de que eso se mantenga así Recordemos el equipo que tenemos Tenemos a Notsubat, a Culpa de Randez, a Rex y a Lutis Y en el banquillo, por si acaso pasa lo peor, tenemos a Zed, el bicho oso de reserva He puesto las animaciones, no he leveado y estamos preparados para continuar con la aventura ¿Para dónde era? Eso no lo sé, pero bueno He encontrado el camino, ¿vale? ¿Hay que volver al pueblo inicial? Vale, pues regresamos entonces El otro día no lo enseñé a ver en el vídeo para ir a un pequeño atajo para volver De hecho me acaba de cortar el rival Así que supongo que se viene combate, ¿no? De acuerdo gente, combate contra el rival Empezamos fuerte Hay que ganar esto bien para que el vídeo tenga un camino bueno Un camino positivo, ¿vale? Ataque rápido, tanqueamos Ahí está, porque nos suba bastante bulky Fallamos en ataque, pero bueno, se confía Con lo que nos quita el pájaro este random tenemos que estar bien Y recordemos que en el contexto inicial el nuestro lo destruye, ¿vale? Vamos a pasar a nuestro culpa de Randez, ¿vale? Digo nuestra culpa de Randez como si el tuviese, pero bueno A nuestro pajarito, ¿vale? Por cierto, o me quedan, vaya zaranja Pero me lo voy a guardar para combates importantes En plan, líderes de gimnasio, poses y demás El rival por lo pronto parece ser bastante sencillo Arañazo, tanqueamos, ¿no? Míralo, es súper bulky, gente En verdad no, es súper ofensivo Seguramente lo reviente con un golpe más o menos serio Pero bueno, de momento va tirando Ale Golpe roca, claro, para poder avanzar Ok Me piden que regrese a Pulomoki Ese es el Pulomoki al principio, ¿no? De acuerdo, no lo he enseñado otro día Pero este señor nos da la caña de pescar Hacía falta la primera medalla Pero por suerte, ya la tenemos Ahí está, caña vieja No sé que saldrá en el mar, pero bueno Pero será la pena Vale, tenemos que ir a Pueblo Barullo Al este Por el nombre parece un lugar tranquilo, ¿no? O sea Rompemos las roquitas Y venga A caminar Ruta 3 Vía Marina Gente, si viene captura Y dibujo Vamos allá Y el primero de ruta es Un Mankey En serio Tío Con todos los Pokémon nuevos que en este juego Y me tiene que tocar Un Mankey A ver Al menos tenemos un bicho que va a tener Está con Con golpe roca Pero Veamos ¿Cómo va a ser nuestro querido Riverard US? Vale, fuerte Esto es neutro Y tiene la cible A ver Mankey no se aguante demasiado Pero si aguanta un golpe Y desalta la habilidad Va a reventar de una manera Poco común, ¿eh? Aquí salía el gato, tío Este hubiese estado guay, ¿eh? Al caso Escapamos del combate Me curo Y dibujo al Mankey, ¿vale? Los 17 de primero No son muy complicados Es una bola blanca Con una nariz Dos ojos Cuatro brazos Bueno, cuatro brazos Cuatro extremidades Y una cola O sea El concepto de un Mankey Está Me ha faltado la cola Vale Me ha faltado la cola Y parece un Un subtipo de Mankey Un tanto extraño Pero yo creo que da, ¿no? Como Mankey Más o menos O sea Vale, gente Ahora Avanzar Vale Me acabo de sacar Una hormiga Que entiendo que va a ser Bicho Puro O bicho fuego, ¿no? Entiendo Porque es una especie De hormiga de fuego, ¿vale? Que es una especie De hormiga real Por cierto Vale Ascos Ahí está Ok Otras ascuas Las he aguantado Completamente Y ale Esmore Polo Vale Gigadrenado Esto está Bastante decente Ya sabéis que había el tema El curarme Y tal Me encanta El problema es que Nadie de nuestro equipo Lo va a aprender, ¿verdad? Ostras Como entraría al inicial De planta, tío De verdad O sea Me habéis comentado Que aprenden Denadoras Que es super bulky O sea Es una pena, tío Aunque ya no has hecho la bronca Por entrar en una casa random En este juego Vamos a hacerlo Que si no, no sería Pokémon Tú, tú, tú Y mira Ahora vas a entrar Nos llevamos un item Por la cara, ¿vale? Y ahora Sin mediar palabra Me voy Pokémon en estado puro Vale Un combatito más Y nos curamos Vamos a poner delante A Notsuba, ¿vale? De hecho, ¿sabéis qué? Voy a curarme Porque esto es lo típico Que haría el Rand Es antiguo Y aquí a lo mejor Perdíamos el Loki, ¿vale? Porque Resulta que a lo mejor Me meten dos críticos Me revientan A los dos Pokémon Que están con la vida entera Se complica el combate Perdemos dos Pokés Y lleva todo cuesta abajo Pero el Rand De ahora no El Rand De ahora es distinto El Rand De ahora Va atrás Se cura Y vuelve Con más experiencia Y con más cerebro A ver De combate, combate Y mira porque me toca El Gater A ver En principio con el Man Que vamos volando ¿No? Porque esto de un Golpe rojo Lo va a desintegrar Patada baja no renta Porque estoy yo a pesar poco O sea Los Pokémon de evento Que sean De capturarlo en la zona No, ¿vale? No puedo capturar Los Pokémon de evento Que sean De... Me lo regalan Si no puedo usar, ¿vale? Y después de eso De siempre Se va a salir un cine Lo puedo pillar Y demás ¡Ostras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me alegro bastante De tener esto En el banquillo, ¿eh? Porque es absolutamente Horrible ¡Vale, bicho! ¡Fuera! ¡Piedra, agua! Vale, voy a tener un vistazo Por si acaso no sirve No creo, pero bueno Para intentarlo Vale, no se puede usar En nadie Ok ¿Qué es eso? Vale Entiendo que son bichos ¿De acuerdo? ¿Y qué será? ¿Bicho, agua? En plan contraparte De hormiga De acuerdo, gente Lo de siempre A lo mejor tiene un crítico random Inventado Y me vuela Vas a pasar tácticamente A Lutis, ¿vale? Por si las moscas ¡Ostras! ¡Ha quitado, eh! Que por cierto A lo mejor justo este bicho Es el que dulcele con piedra Podría ser, ¿no? Tiene que estar La tía abuela ya Bastante harta De nosotros, ¿eh? Porque técnicamente Nos hemos despido de ella En plan Abuela Nos vamos para siempre Y estoy volviendo A cinco minutos A curarme, ¿sabes? Y encima gratis Una cosa Lutis está ya a los once, tío Va siendo una prendron Que sea Impact Trueno, ¿no? No, pero no me hagas Spoilers, por favor A ver Lo iba a preguntar Si se trata más de revolucionar Pero, please O sea Gente Lo de siempre Podría quedarme E intentarlo Que si alguien no quería El Randes Antiguo Pero el nuevo Randes El Randes Koniku Va a pasar a River ¿Vale? Que tiene la vida entera Y lo va a reventar Le da un movimiento Que no, ¿eh? Eh, eso no ha sido Muy digno del Randes Koniku Pero bueno Venga ¡Ah, ven! ¡Está el crítico! ¿Veis? Era todo un plan Vale, quedamos con Bates todavía Tío, la ruta está larguísima, ¿no? O sea Llevamos 45 minutos En la misma ruta También es cierto Que después de cada combate Me vuelvo a trasvacular Pero que si no No sería el Randes Koniku Lundis ¿Ves este Pokémon? Es un Pokémon De agua Deja aprender A derrotarlos Por favor Aprende ataques eléctricos Please Vale Esto es un problema Este quita, ¿eh? Y además me he dormido Hay que cambiar Tenemos el equipo muy mal Ahora mismo, ¿eh? Muy, muy, muy mal Voy a pasar de ex ¿De acuerdo? Ataque al aguantame Vale Por favor, crítico algo ¡Buena! ¡Uy! ¡Fu, fu, 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 fu De lo que ha ido el combate, tú De lo que ha ido Por cosas como esta Tengo que estar curado Para todos los combates, ¿vale? Llegamos a tener Un Pokémon tocado En este combate Y no lo cuento, ¿eh? O sea Y hemos llegado A Pueblo Barullo ¿Dónde, si puedo? Capturamos Pero antes Al centro Pokémon ¿Qué no es por aquí? Escuela Junior de Entrenadores Aquí se van a dar cosas Ahora vengo, ¿vale? Vale, gente He dado una vuelta por la ruta Bueno, por la ruta Por la ciudad Y aparentemente Eso se puede pescar Así que venga A ello Gente Aparentemente Que no se puede pescar Así que tremenda F No hay captura Hecho esto, ¿vale? Habiendo perdido el tiempo De manera sobrenatural Vamos a la escuela A entrenar No hay nadie Que a los golpes Le gane a Luntis Es la ardilla de combate Definitiva A la evolución Lo tanqueamos Y lo borramos Fuera Y eso que era una esfera perfecta O sea Esta victoria tiene El doble de mérito De acuerdo Contra el correo Vamos a pasar a Ribera Vale, pues Sí, experiencia Pues bueno Despedimos de Luntis Y decirle ahora A la primera baja De bloque Porque aparentemente Este bicho Tiene tramparena Gente No puedo utilizar poción ¿Vale? Tenemos la regla Que somos usar Poción Y se usa a él ¿Por qué no se ha venido Ataque rápido Algo Luntis? ¿Por qué? Tenemos que ganar Los combates Teniendo en cuenta Que tenemos que tener Vida suficiente Para ganar A este bicho Si sale Esto es un problema Bueno Aquí está Luntis Estirando correos Es una pena Pero eventualmente Tiene que pasar Está la evolución De Luntis ¿No? El juego ha dicho Como no lo vas a ver tú Ya te lo enseño yo ¿Sabes? Al caso Tenemos que hacer un lodo Que ha sido Los techs eléctricos Afectan al tipo Tierra Y desintegra O sea No descarto el todo Ale El falso Luntis Fuera ¿Y eso qué es? Tío Es como una especie De basilisco ¿No? Que por cierto Entiendo que va a ser Tipo dragón ¿No? Está tirando un picotazo puro No Uno puede pasar A Reverand Tengo que pasar A culpa de Randy ¿Vale? Es más rápido Cuidado Y quita mucho Tío Vamos a cambiar A Rex Gente Y si lo vas a abrir Nos coloco la valla ¿Vale? Aguanta please Uf Vale Y ya está afuera ¿No? Ok Este video tenía pinta De fuerte Pero no somos librados Hemos perdido por el camino Luntis Pero bueno A ver si la pena Ahí está Pepita Riquísima Gimnasio de barullo Vale Entiendo que va a ser Tipo roca Pero vamos Totalmente ¿No? Tenemos Un Pokémon que revienta El tipo roca Un Pokémon reventa Por el tipo roca Dos Pokémon reventa Por el tipo roca Pokémon neutro Otro tipo roca La cosa no me convence mucho Pero bueno Vamos para adentro ¿Vale? Dabber usa variedad de Pokémon Que se encuentran en las cuevas O sea A lo mejor es tipo roca como tal Tendrá tipo roca Tipo tierra A lo mejor el murciélago Cuidado Ahí está Tipo roca Tipo tierra Tipo veneno Tío ¿Por qué dicen esto ¿Por qué dicen esto? Tipo agua Y ellos te van a pescar De verdad O sea No, no, mira Tengo que tener un vistazo Oye Nos vendría bien Que alguno Estas evolucionase ¿Vale? Para el gimnasio Porque si no La cosa va a estar complicada Vale Por aquí se va La siguiente ruta Nos vendría bien capturada Pero va a estar cerrado ¿Verdad? O sea No está cerrado Ok Voy a mirar Si se puede llegar Al mar ¿De acuerdo? No se falta un Pokémon De agua Como sea Vaya sidra Ok Para adentro Esta van a caer En el gimnasio Muy fuerte O sea Gente Ahí está en el mar Se viene un Pokémon De agua Titánico Se viene un Pokémon De agua Legendario Se viene un Pokémon De agua Super Ultra Hiper Mega Car A por él Y el primero de ruta Es muy bueno ¿Vale? Pero no me sirve Para ahora mismo O sea No me sirve No me sirve Para nada Que gimnasio 16 A ver Lutistos ¿Cómo eres? Le baja el ataque físico Definitivamente Es un Magikar A ver Vamos teniendo un equipo Para cuando perdamos ¿No? O sea Quizás La palabra Buen No sea la más adecuada Pero bueno Tenemos equipo Para cuando perdamos ¿Vale? Es algo Oye La codicia Me acabas de tirar Gente Puedo cantar otro Pokémon Buenísima Me gustaría capturar Pescando ¿De acuerdo? Porque me han dejado caer Que sale otro Pokémon Aparte de Magikar Por lo cual Podríamos tener Un poco de agua De verdad Y el segundo de ruta ¿Qué es eso? Por lo que sea Voy a entender Que es tipo psíquico ¿No? O sea Este Pokémon Va a ser Súper clave para el gimnasio Así que a verlo Agua psíquico Como ya pensaba Es neutro Tiene buenas IVs Y tiene nado rápido ¿De acuerdo gente? Ahora que tengo dibujado Esta obra de arte Podemos Continuar Y entrenarlo Yo tengo que acabarme El Bueno acabarme Continuar el El Pokémon El Pokémon Sí El Palwar Porque me he puesto Juegos al Fútbol Manager Estoy súper enviciado Y no estoy jugando nada Ahora tío ¡Es verdad que esto es eléctrico! Gente Aún entrenando Un culo en el chat Porque después no me fijo Y es tremenda F O sea Ha caído por tu culpa Y ahora Me das conversación Así no se puede O sea A ver Culpa de Randes No tiene que pasar así Pero venga Para F De acuerdo gente El equipo es el siguiente Reza al 15 Notzúbata al 14 Libera QS Al 15 Y Culpa de Randes Dos Al 13 Vamos al gimnasio Derotamos A los súbditos Y a por el líder Un objeto aquí Vale Forma de diamante Va a estar en la última roca ¿Verdad? ¿Cómo no? Vamos a tener que escuchar Al inicio a decir 20.000 veces O sea ¡Eh! Míralo Vale gente Ahí está el líder Vamos a poner nevayas A todo El mundo Y vamos a abrir Y vamos a abrir por cierto Con el propio Rivera ¿Vale? Porque seguramente Culpa de Randes Dos Sea más útil Contra abrir un Pokémon Y así me lo guardo Líder especialista En tipo Cueva Yo he pasado Mucho tiempo En cuevas En juegos de Pokémon Gente Por lo tanto También soy un experto Así que le pienso Derrotar Vamos a demostrar Que el entreno De 20 minutos No ha sido En vano Grosar De acuerdo Posiblemente Un inicio Bastante Horrible Pero bueno A todo esto Tiene 4 Pokémon Va a costar ¿Eh? Golpe de Karate Somos más rápidos Muy buen daño De acuerdo De la Lemblor Lo hemos aguantado Se me acuerda seguramente Ahí está Potty Gente Temos una Crítico Rivera No vuelas Buenísima Ok 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 Y posición prácticamente Gratis De acuerdo Esto tiene una pinta De tipo Tierra Veneno que lleva Para atrás ¿Vale? Voy a quedar con un turno Para ver que tiene ¿Vale? Tiene que cambiar Sin más Garra de metal Ha fallado Cuidado Vale gente Así que sí El 200% Cambia la culpa De Rande en 2 ¿Vale? Garra de metal Lo tanqueamos de sobra Ahí está Ahora pistola agua Persecución Vale No puedo cambiar ¿Eh? Pero al menos Estoy yo caído No es mala Un momento Este va a ser La evolución Del otro ¿No? Este es acero Roca ¿Verdad? Por lo tanto Voy a pasar a iniciar Que es tipo Fuego-Tierra ¿Vale? Que no me atengo Con tierra Por Dios O sea Roca Y fuego Golpe-cabeza Vale Cuerpo-llama El poder del sol Arde Y ahora Un poquito de tierra Que aquí no apaga el fuego Así que perfecto Golpe-doblo para ti Dos potes tenemos ¿Eh? Clave De hecho ¿Sabéis qué? Juega táctica Vamos a gastar Una potes En Tejaras Prácticamente Entero Culperante de todo ¿Vale? Este bicho del fuego Cae De hecho Tiene fortaleza Buen turno Le falta el tocho ¡Ostras Dios mío! ¿Qué es eso? Esta es la evolución De nuestro ¿No? Esto es tipo Veneno Y entiendo que ya no le evita ¿No? Podría intimidación Podría caerme un turno Pero voy a cambiar Preventivamente A Nochua Para ver que tiene ¿Vale? Por si de acaso Lenguetazo Eso es un tema ¿Eh? Lenguetazo Es muy problemático Tío Vale Para la caja Lo aguantamos Ahí está Y ahora va a tocar El cambio Gente Van a ser unos turnos Complicados Estos Golmiro venenoso Esto voy a quitar Vale No tanto Confusión Cuanto le quita Buen daño Y está confuso Gente La suerte De hecho ¿Sabéis qué? Seguramente va a tirar Lenguetazo ¿Vale? Así que vamos a cambiar Dex No me la pienso jugar ¿De acuerdo? Date, 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 date Por favor ¡Ahí está! Buenísima Tiene que estar Gente Cae ¡Gimnasio! ¡Clean! Por ¡Ah no! Que ha caído ahora ¡De igual! ¡Gimnasio! ¡Clean! ¿Ha sido la segunda? No bueno Menos mal Que lo he acabado mal Porque ha sido Muy 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 Boca chancla De decir Gimnasio win Cuando estaba vivo Hoy ha ganado El pueblo Bueno Técnicamente Ha ganado Rodri Román Porque si en el Culper de 2 Esto lo perdimos Pero vamos Totalmente Pues sale gente Creo que después de esto Es un muerto perfecto Preparándolo Por aquí Muy bien Sin maneras Por haberlo visto Recordad un montón El like La suscripción Y la campanilla Y sin más Yo me despido Y nos vemos En la próxima Adiós